¡Que viva España! ¡Felicidades! Esta noche vamos a celebrar Todos juntos Gracias por estar aquí ¡Felicidades! 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 No importa donde estés, yo desde aquí te usaré mi sueño Mi sangre me dará por ti Hasta que me pierda por tu cuerpo, te uniré como hoy Miraré más espacio en tu vida tu amor Tendré mi verdad en tu vida tu amor Te mararé con mis brazos en tu vida tu amor Porque en tu vida ya te estoy en ti Hasta que me pierda por tu cuerpo, te uniré como hoy Te daré por tu cuerpo, te daré por tu cuerpo, te daré por tu cuerpo Te daré por tu cuerpo, te daré por tu cuerpo, te daré por tu cuerpo Te daré por tu cuerpo, 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 te daré por tu cuerpo Y lamentablemente nunca volví Y lamentablemente no hay nada mejor que estar aquí presentes cara a cara Mucho mejor que no para los filmes